Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo un nuevo vídeo y este va a tratar acerca de Tensei Sitaras Lane de Ataker y su segunda temporada. Si queréis saber toda la información que hay acerca de este anime hasta el momento, por favor quédate a ver este vídeo al completo porque con más información que hay de aquí no vas a salir en ningún otro vídeo. También me gustaría decir un segundo antes de empezar que por favor te suscribas al canal porque subimos vídeos todos los días, de uno a dos vídeos diarios en el cual siempre uno por lo menos va a tratar de noticias de anime. Por ello la verdad que también es muy recomendable de paso activar la campanita porque son noticias de anime espectaculares como por ejemplo esta de Tensei Sitaras Lane de Ataker u otros animes los cuales son menos conocidos que sí que igualmente os encantaría tener más información sobre estos. Porque aquí no solo subimos los típicos animes que ya todos conocemos, sino que también le damos una oportunidad a esos animes los cuales son menos conocidos y que ya sabemos que os encantaría tener más información acerca de ellos. Por ello si queréis tener todos los días contenido relacionado con el anime y además enteraros de las primeras noticias de anime y ser los primeros y mejores informados pues este es vuestro canal ideal. Por ello una vez dicho esto ahora sí que sí podemos empezar con el vídeo. En efecto chicos como bien sabemos Tensei Sitaras Lane de Ataker fue un anime el cual pues fue bastante original para ser un isekai porque quien iba a pensar que un slime se podría meter en un anime y un simple slime poder estar tan mamadísimo. Por lo cual que ocurre ese anime como bien sabemos todos fue muy famoso en su estreno y de hecho encantó muchísimo. Hasta tal punto de que comenzaron a sacar 400 ovas que de verdad no paraban de sacar ovas y acompañados de estas confirmaron de que el anime iba a contar con una segunda temporada la cual iba a ser partida en dos partes. Es decir veremos 12 capítulos espacio 12 capítulos pero entre esta temporada de partes nos meterán de por medio un spin off el cual también está confirmado y todos absolutamente todos con fecha de estrenos que os vamos a confirmar aquí. Para ello chicos tengo que deciros que el vídeo va a tratar sobre la segunda temporada para cual la primera parte de la segunda temporada ya tiene su fecha de estreno exacta y esta va a ser el 5 de enero de 2021. Recuerdo chicos de que todo Tensei Sitaras Lane de Ataker fue arrastrado una temporada debido a todo lo que estaba sucediendo y por ello pues no le quedaron otra opción que atrasar todo una temporada. ¿Por qué digo todo? Porque tanto la primera temporada que sale el 5 de enero de 2021 como el spin off que se estrena en abril de 2021 y tanto como la segunda parte de Tensei Sitaras Lane de Ataker en parte 2 de la segunda temporada que se estrena en julio de 2021. Ha sido atrasado una por lo cual estas son las fechas exactas del estreno que os acabo de decir yo aquí ahora. Es una locura que vamos a estar tantísimo tiempo repleto del anime del slime pero bueno va a ser una locura y pues imaginaos tantos capítulos que vamos a tener de este anime. Por ello sinceramente chicos no nos podemos quejar y si que si disfrutarlo infinitamente. Por ello chicos por el momento esto es todo lo que sabemos acerca de este anime no he saltado ningún trailer nuevo más relacionado con este y nada simplemente nos han confirmado la nueva temporada pero seguramente chicos a lo largo de este trimestre que queda ahora antes de la temporada de invierno nos vayan a traer algún trailer más por lo menos uno aunque de normal suelen sacar dos sobre estas fechas hasta que se estrene. Por lo cual que sabemos que por lo menos uno vamos a tener más seguramente y ahí veremos nueva animación que nos van a ir a presentar y mejoras que hayan hecho en esta nueva temporada. Por lo cual si quisieras dar más información acerca de Tensei Sitaras Lane de Ataker o cualquier otro anime recuerda que este es tu canal ideal porque aquí siempre vas a ser el primero en enterarte de todas las noticias y además ser el mejor informado. Por ello chicos una vez dicho esto ahora si que si nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego.